Uno de los comandantes del Frente Farabundo Martí de El Salvador, señor Shafik Handal, dijo una vez que la guerrilla salvadoreña podía dinamitar puentes y carreteras para perjudicar al gobierno, pero jamás alguna acción que pudiera paralizar o afectar la educación de los niños y los jóvenes. Y que la consigna era atacar cualquier objetivo, menos una escuela o un colegio. Porque eso era ir en detrimento de la niñez y la juventud, dos baluartes por los que según los guerrilleros peleaban para garantizarle su futuro. O sea, que los guerrilleros salvadoreños tenían claridad meridiana de que con la educación de los niños y jóvenes era con lo único que no podían hacer ninguna acción destructiva. Garantizar el funcionamiento de la educación del país es algo que debe observarse con el mejor sentido común. Del modo en que sepamos que en nuestra realidad precaria cualquier agrupación o persona que invoque a sus razones dañando el proceso educativo es porque no tiene respeto por los niños y los jóvenes y no guarda ninguna consideración por Honduras. Entonces, si hay maestros que lanzan falsos mensajes por las redes sociales procurando provocar histeria colectiva para que no haya clases en determinados centros educativos, es porque no tienen ni criterio ni inteligencia y por lo tanto no tienen juicio de entendimiento para apreciar el daño que le hacen a los alumnos lanzando mentiras anónimas por las redes sociales con el objeto de paralizar las clases. Este daño no se lo hacen al ministro de Educación, que tampoco está actuando con sentido común, asumiendo igual culpa junto a los maestros irresponsables que ayer fueron denunciados por ser propagadores de especies falsas por las redes sociales con mensajes atribuidos a organizaciones delictivas que supuestamente sentenciaban a todos aquellos alumnos que no acataran el llamado para vaciar las aulas y no asistir a los colegios. Un funcionario departamental de Educación declaró de manera enfática que los maestros del Instituto Central que difundieron la falsa amenaza por las redes sociales como autores de esta deleznable iniciativa son profesores miembros del libre, de la llamada resistencia. Como tal aseveración pareciera ajustada a la verdad, con absoluta pena tenemos que lamentar que dentro del Central Vicente Cáceres, el colegio más grande del país, queden residuos de maestros sin cordura y sin capacidad mental para entender que ninguna causa ideológica justifica afectar la educación de los niños y los jóvenes. Como lo entendieron muy bien los guerrilleros marxistas del Frente Farabundo Martí de El Salvador en los años 70. El sentido común debería indicarles a estos irracionales maestros carcomidos por el sectarismo ideológico que el daño que hoy le hacen a la niñez y a la juventud repercutirá contra ellos mismos en el futuro cuando no puedan reclamar como suyas ni con orgullo que estas generaciones mal preparadas son producto de su mala obra y de sus malas acciones. Ahora bien, la frustración que le está produciendo la sociedad por este lucro cesante en el proceso educativo de niños y jóvenes es de mutua responsabilidad de maestros y autoridades educativas porque, como decíamos ayer, aunque la campaña de alfabetización es una necesidad para reducir los indicadores de alfabetismo, no le faculta a la Secretaría imponerle a los padres que provean a sus hijos de sumas de dinero para pagarle a las personas para que acepten ser alfabetizados. ¿Habráse visto semejante despropósito? ¿Pagarle a una persona para que reciba el pan del saber? Pero, como en el ámbito educativo se han incrustado las ideas populistas que rayan en la demagogia en Venezuela, Ecuador y Nicaragua han puesto en práctica estas tesis populistas marcadas por el paternalismo, donde se regala hasta lo que no se tiene. En Honduras, sin embargo, la Constitución establece con meridiana claridad que la instrucción pública corre a cargo del Estado y si la campaña de alfabetización fue planeada para ser sufragada en gran parte por los padres de familia es una decisión inconstitucional desde todo punto de vista que debe ser llevada al Ministerio Público manera de denuncia para que inicie las acciones que lleven a deducir las responsabilidades a la autoridad que ha cometido semejante abuso. La gente de izquierda capara el falso concepto de patriotismo, especialmente el patriotismo que juega con la disposición de los gobiernos populistas de darle todo a la gente en la búsqueda de monopolizar la simpatía de la población. Esto no debe tener cabida en educación, porque el daño que se le hace a Honduras al afectar la educación de los niños y jóvenes es algo que no se puede recuperar porque, como bien lo dice el refrán, el tiempo perdido hasta los santos lo lloran. Discrepamos completamente con la mentalidad de los maestros partidarios de Libre de acudir al expediente vergonzoso de la mentira por medio de las redes sociales, igual que rechazamos el absurdo de las autoridades educativas de cargarle parte de la campaña de alfabetización a los padres de familia. La frustración que nos está dejando este episodio tiene mutua responsabilidad de maestros y autoridades educativas. Así son las cosas y así se las hemos contado hoy viernes 6 de mayo del 2016. Buenas noches. Buenas noches.